Caminando por las calles y platicando con la gente en la capital, se requiere fortalecer cuatro puntos fundamentales. Primero, tener mejores gobiernos con mejores funcionarios y funcionarias, más capacitados, honestos y que no tengan que pasar por una larga curva de aprendizajes. Por eso es importante un servicio profesional de carrera en el municipio, pero que parta de una ley antirrecomendados en el Congreso del Estado. Hay que impulsarla para que no se la deban a nadie. También, como segundo punto, es importante fortalecer a las agencias y a la colonia. Necesitamos más obras en las colonias, más obras en las agencias, menos en el centro, menos obras espejo. Hay que descentralizar el gobierno capitalino, fortaleciendo a las autoridades auxiliares con presupuestos propios, con facultades para hacer pequeños gobiernos locales que puedan llevar el desarrollo a donde están los pobladores, a las orillas de la capital. Eso pasa por una reforma a la ley orgánica municipal. Y también, como tercer punto, debe modificarse la ley orgánica municipal en el tema de paridad. Mitad hombres, mitad mujeres en el ayuntamiento, en las elecciones de agencias y en las elecciones de colonias. La paridad constitucional que ya existe no llega a esas autoridades auxiliares. Tenemos que enfocar eso y también buscar la alternancia de género. Gobierna hombre, al siguiente tiene que ser mujer necesariamente. Tenemos que buscar eso. Y finalmente, el impulso al comercio local. Tenemos que buscar que esos 9 de cada 10 empleos que generan las empresas micro y pequeñas sigan incentivándose. Sigamos apoyando con incentivos precisamente a estos empresarios locales, haciendo un esquema de intercambios, de ferias itinerarias, fortaleciendo desde la legislación y desde los gobiernos municipales, principalmente el capitalino. Ya no construyamos espejismos, no construyamos malos gobiernos, construyamos buenas noticias para Oaxaca.